Hola que tal amigos de youtube Bueno pues aquí seguimos con el Let's play Esta parte está bastante castrosa Hay que campear Like a fucking pro Hay que ponerse los termales Y aquí hay unos pinches claymores Invisibles por cierto Por eso traigo los gogles termales Pichita tecnología tan más vergas En el pinche modern warfare si ves las claymores Ahí está Listo, ya no hay más claymores Hasta como por allá Pero no me las voy a chingar ahorita Y bueno, en esta parte Tenemos que defender a la vieja esta A Emma Y tenemos que abusar a todos estos weyes Uy que bonito headshot Voy a quickscopear, volverme a tomar un pinche mamón Voy a quickscopear Si bien que spameo balas Para empezar es el PSG 1 Si jugaron Black Ops lo conocen Esta madre no mata de uno Más que a la cabeza entonces Tengo que spamear No le di No se como lo mate Hijo de su picha madre ¿Dónde vas pendejo? ¿Quién le dispara? ¿Quién le dispara? Ya vi Ah no, bueno con mi puntería Ya se muere Y bueno, como ven La vieja esta se pendeja Le da miedo No se O ambas Y se detiene Así que hay que tener mucho cuidado Porque ya les dije que su vida no se No se restaura Entonces A pesar de ser que Tiene muy poquita Tiene casi la mitad Ahorita de la que tengo yo Le bajaron un poquito Entonces hay que tener mucho cuidado En esta parte Sobre todo Ya nada más esta parte Es la que la cuidas No, ya después ya Vamos a chingar a su madre Pero Pero si hay que tener mucho cuidado En esta En Si ahora si que en esta parte del juego Porque si se la Se la putean muy sabroso Sobre todo en extreme Lo bueno es que en extreme A ella Le bajan menos vida Que a ti con una bala Entonces Si Si aguanta aún así Y se resetea En el siguiente En el siguiente punto de control ¿No? Entonces Esa es una gran ventaja Con respecto A estarla cuidando ahorita Vamos chingando Esa pinche cámara Y bueno Si no quieren spamear A las cámaras Disparenles directamente En la dorreta Y se Se destruyen de uno Pero Sinceramente yo prefiero Spamear Me voy a lo seguro Porque con Che wey le hace falta Un Un marksman aquí O Un iron lungs Porque Se le mueve bien culero El sniper Creo que Me siento en battlefield Y eso que No lo juego Pero Sniper todo pija Que se mueve un madral Y bueno Aquí Ahí O sea Si se confunden Pues no No este No me sorprendería Oh mierda No se murió A la madre Ven Ven porque les digo Que los spamean No se mueren Hijos de la chingada Son inmortales Y bueno Aquí vamos a chingarnos Ah no Bueno Con mi puntería Para las cámaras ¿Dónde va? Ah ya la vi Y hay que checar Que no lo siga Ninguna cámara Aquí de seguro Va a salir otro guardia Y le va a disparar Como siempre Uy se murió Ah No Bueno Se murió Eso es lo que importa Y bueno Aquí va otro Uy Uy Mam Ve Como les digo Está Uy mierda ¿Quién le dispara? Ahí ya vi Hijo de su pinche madre Ah Pinche Raiden No estás cabrón hijo No me echen la culpa a mí No es mi culpa Que se le mueve el sniper Un madral ¿Quién le dispara? Hijo de su pinche madre Quítate de ahí Pinche cámara Hija de su puta madre Pero que Que poca madre Que poca madre Todavía no llegan A la mitad Y ya se la van a violar Ya párate Ya no Ya no hay peligro O eso creo Si ya no hay peligro Entonces síguete Bueno Aquí En la parte que sigue Se tarda un poquito En cruzar el puente Así que Bueno En darle la vuelta A la chingadereza Así que Si no tienen un logro Ahorita les voy a decir ¿Qué onda? Si ya lo tienen Mejor síganse A lo que les voy a mostrar ¿No? Y si quieren hacer los dos Pues Vean esto Y luego sean rápidos Porque si no Se la van a violar A la pobre tipa Y bueno Vemos como tarda Años en subir Ah no Bueno Pinche vieja Increíble Increíble Bueno 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 Esperemos Todavía no cruza Se tarda Un siglo Y bueno Uy espérame Dejame prevención Me chingo Este wey de aquí Ah no Bueno Ya Ahora sí Aquí pueden escuchar Una escena Para un logro Y No espérate ¿Qué estoy buscando? Estoy pendejando Cabrón Y ahí te dice Ahí está Y ahí le hacen un Ahí se avientan Una cinemática Y por atrás ¿No? Quién sabe si la abusan O qué le hagan ¿No? Pero Pero bueno Si ya la vieron Hay que ir a lo que sigue Que es Chingarse las claymores Que están aquí Y creo que me voy a tener Que drogar Porque Se mueve un chingo El arma Ahí está Una drogue Y nos chingamos Uno Dos Ah no Bueno Tres 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 Y ya no hay más Mierda 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 Hijo de la pinche madre Oh Pinche snake Tenías que salir Con tu mamada Güey Sí 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 Ay me cagué Me pinche cagué No Esta vieja está a punto de morirse Me cae de madre Que si no fuera por Por el punto de carga Que hay después de esto Ah chinga ¿Y dónde está? Ah no bueno Que no es el sensor de splinter Ya la vi Ah no bueno Con mis miles de balas Para chingarme la cámara No sé Siento que va a explotar Con una claymore Que no reventé Ah no Por un momento Tenía esa ligera sensación Bueno Según snake Está cubriendo de ahí Pero no hace ni pitos Y Creo que ya Ya llegamos Ya vamos a Enfrentarnos A otro jefe Otra vez Y Cuando lo vean Van a decir Neta wey ¿Por qué? Y bueno Ya nada más Es cuestión de que cruce Este pilar de aquí Ah no Que llegue Creo que como a la mitad Del pilar Pero Pero Tengo que prepararle A Druga Ya Porque nos va a hacer falta Y bueno Ya vieron ahí Cinemática Y solamente Por puro gusto Voy a dejar que vean Quién es Antes de que me lo Madre Para andar Pendejeando Con el sniper Raiden Y Si Es ese wey Así que bueno Ya ven Se le recuperó la vida Si no me cae de madre Que si se la acorchaba No espera un momento Esa no es Es esto Muere 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 Si efectivamente Se traba el jefe Así También se puede en extreme Así que no se preocupen Que siempre es lo mismo Es un error de juego O no sé que sea Pero Es bastante gracioso Y bueno Vámonos Ya te dicen que Le metieron un cuchillo Por la Buzi Y bueno Ya te regresas Acá todo Pro Subes por una Madrecita Igual que por la que Bajaste Pero que no es la misma Pero que se parece Un chingamadral Se supone que aquí está La sangre de Emma Y bueno Seguimos Un codec Ya te dicen que está a punto De morirse Y bueno Te dan un tiempo Para llegar a ella Sinceramente Es un tiempo Que Te sobra Si no tienen La cámara digital Ahí está Que no sé Para qué la quieran Pero Bueno ahí está Ese es el punto Ahí sí Toma Miruches Y para dónde voy Para dónde voy Así creo que voy Para acá Lo siento Perdí el control Un poco Los nervios Ustedes saben Bueno no La verdad No es pretexto Y bueno Seguimos Vámonos Vámonos Aquí una camarita Y bueno La desmadremos Ah no Bueno Otra cámara Y creo que Otra cámara Sí Bueno Y volvieron a quitar Las tablitas Por las que pasamos Hace rato ahí Y se volvió A reconstruir El puente de la nada Pero bueno Vámonos Vámonos Seguimos Se pueden ir colgados También si quieren Digo Yo lo hago así Porque no sé Se me hace más rápido Y además de que Te tienes que descolgar ahí Donde acabo de pasar Y sería peligroso Bueno Seguimos Seguimos Vámonos Ahí llevamos Buen tiempo Como ven Les dije Que sobraba Así que No se tenían que preocupar No se tenían que presionar Por el tiempo Aquí ya nada más Tienes que subir El elevador Y ya Vamos pisando Y vamos a hacer algo curioso Ya que tenemos tiempo de sobra Para quien le gusten Los insectos Bueno vámonos ya Dejemos de ser pendejadas Y bueno Ya llegamos a la A la cinemática Otra vez Y bueno Vamos a saltarla Está muy bonita La historia Si quieren Déjenla Esa cinemática Está muy pro Para quien jugó El Metal Gear 1 Bueno saben que Ese wey Andaba con Sniper Wolf Bueno Es que no sé Si andaba No era la palabra Era la palabra Correcta El punto es que Le latía Y pues Snake la mató Ahora Raiden Provocó la muerte De su hermana Así que Creo que Se le va juntando El odio No Ah si ahí viene La cinemática retro Donde ven Como la matas Esa batalla Estuvo bastante épica Ahí el sonidito De un lobo Está bastante pro Esa 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 parte cinemática Está muy Muy bien Este Y déjenla Y se avienta Sus Sus acasos Estados poéticos Todos pros Pero bueno Ya vamos a Quitarle Porque Si no pues Perdemos tiempo Y ya saben que Estos Estos let's play Tienen que ser Rápidos Y en chinga Y bueno Aquí Ya nos dan Para guardar La partida Y vamos a Guardar Acá vamos a guardar Chinga su madre Somos pinches pros No guardamos Solo los Solo los noobs Guardan Y bueno Vámonos Que Demasiada cinemática En esta parte Ya llevamos Creo que dos minutos Y ya Estamos aquí Al fin Viene la orgía De botoncitos Así que Pónganse chidos Y bueno Vamos a ver Por otro lado No me importa No lo conozco Te la comes Yo lo empiezo A botar Desde antes Para que no me baje El oxígeno Ya Ya se la peló Esta parte Está bastante fácil Esta De botoncito Está chida Pero Se trae un poco De recuerdos De la tortura De Snake En el Metal Gear 1 Cuando Cuando te sueltan Acá tu tortura Y que si la aguantas Meryl sobrevive Y si no la aguantas La matan Está chido Me cansé un poco Con esa Con esos pinches botones Ahí te cuentan La historia De este güey La historia Que estoy casi seguro Que te van a meter En el Revenge En el Rising Bueno Llegamos a otra cinemática Aquí resulta Que esta vieja No te traicionó Pero si te traicionó Pero si pero no Ya saben Típica historia De Metal Gear Que no entiendes Ni un carajo Entonces Vamos a seguirle Y bueno Más cinemáticas No hemos tenido Absolutamente nada De gameplay Como en dos minutos Así que Tengo que rellenar Hablando a los random Aquí No estoy seguro Si te pega En el cuerpo O te pega En las bolas Creo que te pega En el cuerpo O eso quiero pensar Si no Pobre Raiden Pero bueno Aquí Andamos pendejeando Un rato En lo que nos liberan Vamos a ver Que bonitas luces Que bonito Que bonito Suelo Ya nos llamaron Para decirnos Que si estamos bien Es una novia Que se interesa Por su novio Eso Eso es bueno Solamente que no Te spameen En el juego Y bueno Ya nos liberaron Y estamos desnudos Y Que bonito Easter egg No sé Si eso sea O sea Nada más Una curiosidad Del juego Pero está chida Y bueno Aquí vamos a agarrar Una ración Que está aquí abajo Y si La necesitaremos Sobre todo En extreme Aquí trataré De pasarme Lo más sigiloso Que pueda No les prometo Nada Pero Esperaré Que sea lo más sigiloso Medicina Para que no andes Tornudando Y no andes Saltando los gérmenes Por todos lados Vamos a Sacar el mapita Y bueno Vámonos Espero poder terminar Esta parte Si esta parte Antes de que termine La parte Suena raro Pero si antes de que termine Lo que sería El capítulo De ahora Si 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 Y esta parte Creo que es la más interesante En cuestión de Las cinemáticas Porque Te hacen Entender Que los weyes Están en un juego Creo que una vez Lo mencionaron Los gordos Creo que es la cuarta Barrera Si creo que si En donde los personajes Saben perfectamente Que están adentro De un juego Vamos a Vamos a putearnos A este wey Vámonos Hay que dejar Que ese wey No nos vea Se pueden ir Por arriba O por abajo Ustedes deciden Pero No hay wey Aguas Aguas Bien Modo de precaución Nada me la pelan Vámonos Vámonos Ahí ven al último wey Creo que nadie viene Por donde yo estoy Así que Vamos a llamar La atención De ese wey Viene para acá Y vámonos Subimos las escaleras Todos pros Y aquí es donde Les digo Que nos llaman Y nos dicen Que apagues La consola Que interesante ¿No? Y ya nos Dicen que Fragasamos Y te dicen Que Que si juegas Mucho Te lastiman Los ojos Bastante Gracioso Me gusta mucho Este juego Creo que Ya lo dejé Claro Muchas veces Y bueno Vamos a seguir Y bueno Hay que Hay que librar Aquí la cámara Y Les soy sincero No me acuerdo Cómo coño se hace Lo que me preocupa También es que Me ve ese wey Vámonos a esconder Aquí Aquí creo que No nos ven Les dije que Trataría de pasarme El juego Lo más pacífico Que podía En esta sección Así que Trataré de cumplir En pasármelo Lo más Despida Que debe de ser Ahí viene Vámonos 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 Bitch Y llegamos Y efectivamente Nos pasamos Esto lo más Sigiloso Que pudimos Aquí vamos A perder Un poco El tiempo Hay que estar Contestando Cinemáticas Constantemente Voy a tratar De contestarlas Todas Antes de irme A la siguiente Parte Así que Aquí agarramos Otra ración Y hay que Contestar Todo Para que Sea más rápido O eso Yo creo que Entre más rápido Contestes Más fácil Te liberan Bueno Más rápido Llega Snake Porque el wey Tiene que llegar Con tu ropa Pero Creo que sí Ah Una japonesa Me espían No voy a dejar Que me vea Si no contestan Ahí se queda Y te termina viendo Ahí les aviso Así que Ustedes saben Si la dejan O no Y bueno Ahí está otro Sí Nos inundan De codex Pero les dije Que creo que Es más rápido Si los contestas Todos Insisto Creo Si no Pues déjenlos Pasar todos Y a ver Hasta que ahora Llega Snake Y bueno Seguimos contestando Codex Mientras caminamos En zig zag No pues ya se tardaron Pero cabrón Ah ya Esa es la última La última conversación Ya cuando vean El número De esta ¿Cómo se llama? De Rose Ya es porque Ya terminó Esta madre Bueno Aquí Ya llega Snake Llega con tu Con tu equipamiento Y bueno Creo que Si me va a dar Tiempo de Cortar aquí Todo pro Cinemática Te regala una espada Y te dice que aprendas Y bueno Esto fue todo En esta parte Nos vemos el próximo Viernes Bye Bye